Saludos a los muchachos de Volma en este marcado, con mucho cariño. Qué risa me da cuando te veo pasar con ella junto de la mano. Qué risa me da que tú no sepas que para ella tú eres un relajo. Qué risa me da que de ti te ríen por andar con ella cuando te señalen. Qué risa me da que tú no te has dado cuenta con quién tú andas bebiendo los ojos. Qué risa me da, perdóname que me rías, siento que tú eso te lo merecías. Qué risa me da, perdóname que no aguanto que por tu dinero ella a ti te queda tanto. Qué risa me da, tú tan elegante mira que eres feco y apareces oro. Qué risa me da, no te has dado cuenta con quién tú andas bebiendo los ojos. Qué risa me da, tú tan elegante mira que eres feco y apareces oro. Qué risa me da, no te has dado cuenta con quién tú andas bebiendo los ojos. Qué risa me da, perdóname que me rías, siento que tú eso te lo merecías. Qué risa me da, perdóname que no aguanto que por tu dinero ella a ti te queda tanto. Qué risa me da, perdóname que me rías, me río yo. Qué risa me da, perdóname que no aguanto que por tu dinero ella a ti te queda tanto. Me río yo, me río yo, perdóname que no aguanto que por tu dinero ella a ti te queda tanto. Seguro que hayas 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 Seguro que hayas